Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Cada vez que se acerca la fecha de la Revolución de Octubre, se empiezan a difundir muchísimas mentiras anticomunistas con el objetivo de desacreditar, criminalizar, ridiculizar, tergiversar la historia del comunismo y, concretamente, la experiencia soviética. Pues, hace unos días estuve leyendo un hilo en Twitter, que luego, bueno, luego lo voy a desarrollar un poco más, pero estuve leyendo un hilo en Twitter que defendía que los bolcheviques no derrocaron el zarismo, sino que derrocaron una democracia. Y, desgraciadamente, hoy en día este tipo de contenido se viraliza rápidamente y la gente, bueno, se lo cree, porque, objetivamente, es una media verdad. Hay parte de verdad, pero se omite los acontecimientos claves para poder presentar a las masas un relato en el que los bolcheviques acabaron con una democracia, con un gobierno democrático, como era el gobierno provisional, ¿no?, entre comillas, y, bueno, para pintar a los comunistas como verdaderos totalitarios, dictatoriales, autoritarios, etc., etc., ¿no?, el mismo cuento de siempre. Así que, bueno, ese hilo me dio la idea de hacer este vídeo y explicar realmente si los bolcheviques acabaron con una democracia y por qué. Así que, bueno, eso es lo que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Siempre que nos empezamos a acercar a noviembre, porque en noviembre nuestro calendario fue la Revolución de Octubre, pues muchísimos usuarios anticomunistas empiezan a difundir mentiras acerca de la Revolución de Octubre y, bueno, posteriormente sobre la Unión Soviética, ¿no? Y en este, ya que se acercan las fechas, pues concretamente hubo un usuario que yo, sinceramente, no lo conocía, que era Darío Madrid, que, bueno, subió un hilo a Twitter y también subió un vídeo en YouTube. Bueno, ya os adjuntaré en la descripción del vídeo para que podáis leer por vosotros mismos el hilo y podéis ver el vídeo para sacar vuestras propias conclusiones. Pero a mí me dejó mucho, no sé, no, bueno, no me gustó, sinceramente lo digo, o sea, no voy a enrollar más, no me gustó. Creo que dejó muchas cosas en el tintero, escondió muchas cosas, omitió muchísimas cosas y simplemente a mí me dio la impresión de que, bueno, lo que pretendía con ese hilo y con ese vídeo era demostrar que los bolcheviques, los comunistas en general, son antidemocráticos y que defienden una dictadura, un totalitarismo, represión, bueno, lo de criminalizar a los comunistas, ¿no? Y, bueno, creo que hay que recalcar varias cosas, o sea, porque había muchas falsedades en ese hilo, no falsedades, porque mentir, mentir, no mintió, o sea, bueno, o sea, algunas cosas sí, pero el hilo no es falso al 100%, o sea, simplemente se parte una media verdad, ¿vale? Y, bueno, y se tergiversa para poder presentar un relato, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso lo hacen constantemente los medios de comunicación, mentir, mentir, bueno, muchas veces no mienten, pero la mayoría de veces lo que hacen es nos presenta una media verdad y el otro 50%, ¿no?, nos lo esconde, nos lo omiten. Así que, bueno, creo que es importante hablar y analizar la revolución de octubre, la revolución de febrero, la revolución de octubre, la guerra civil, la proclamación de la Unión Soviética, objetivamente y sin caer en las falsedades anticomunistas, ¿no? Y yo creo que todo esto viene a raíz de que la gente, o sea, lee autores, pues, ya adulterados, o sea, ya que han manipulado directamente, o sea, yo recomiendo a la gente, o sea, primeramente, para empezar, para hacerse una introducción así sencilla, ¿eh?, muy muy sencilla, es que se lea este cómic, es un cómic, o sea, lo podéis ver, es un cómic, así fue la revolución rusa, es un cómic, se lee, tita, o sea, y muchas de las cosas son verdades, es bastante objetivo, la verdad, y para hacerse una idea de lo que fue la revolución de febrero y la de octubre, la guerra civil, creo que viene muy bien, ¿vale? Y bueno, luego recomiendo, por ejemplo, el libro de E. H. Carr sobre la historia de la Rusia soviética, es un libro que tiene muchísimos tomos, además, creo que es muy interesante, y ese historiador, bueno, yo le respeto, sinceramente lo digo, y es bastante objetivo, y luego ya, si alguno quiere indagar un poco más, pues yo recomiendo sobre la lógica de la historia de la URSS, no me canso de recomendar este libro de Joaquín Rodríguez Coronado, del autor hispano-soviético, Joaquín Rodríguez Coronado, que por cierto, tenéis una entrevista al autor en el canal. Claro, si vamos directamente a las fuentes anticomunistas, pues no van a vender lo de siempre, pero vamos, realmente a los historiadores que han realizado la revolución de octubre de la manera materialista, objetiva, y no que digamos en lo de siempre, ¿no? Porque ya, es que ya empieza a oler, ya, ya, no, no, la gente deja de creárselo toda esta pantomima. Bueno, yo esto lo pongo en duda, porque después de ver todos los comentarios de Lilo, me sorprende realmente la capacidad que tiene la gente para comerse mentiras. Es increíble. Pero, aparte de este usuario de Darío Madrid, la verdad es que esta mentira está muy difundida. O sea, cualquiera que esté, cualquiera que me vea y estudie historia, una carrera de historia, sabrá perfectamente que tengo razón. O sea, que los profesores académicos que están en la, dentro, bueno, en la historiografía, defienden a capella espada que los bolcheviques acabaron con una democracia. Esto es que está muy difundido y está metido dentro de la historiografía oficial, porque es, es uno de los, uno, forma parte de argumentario anticomunista. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos un poco a analizar, ¿no? Voy un poco a analizar lo que pasó realmente, si se recuna democracia, si realmente el gobierno provisional era democrático, porque ahí está el kit de la cuestión. ¿Bien? Porque hablar democracia en abstracto me parece bastante, bastante simplista e infantil, ¿no? Incluso. Y, claro, a ver, bueno, voy directamente, ¿no? O sea, ¿los bolcheviques acabaron con una democracia? Objetivamente sí. Sí. Objetivamente sí. Primeramente, el gobierno provisional, a lo sumo, era un gobierno democrático burgués. Esos tenemos todos de acuerdo. El gobierno democrático burgués. Y tuvo dos periodos, tuvo dos gabinetes. ¿De acuerdo? Un gabinete bastante reaccionario, que luego hablaré de quiénes eran, y un gabinete más, bueno, digamos, luego más, pues eso están los socialrevolucionarios, los mencheviques, Kerensky y compañía, ¿no? Bueno, claro, ahí ya fue, pues, bueno, un cambio, un lavado de cara al propio gobierno provisional, ¿no? Pero, claro, hay que ir realmente a si ese gobierno era democrático o no. Bien. Claro. ¿Qué es lo que tratan de hacer todos estos académicos y historiadores anticomunistas, o el propio Darío Madrid en su hilo? Lo que pretendía demostrar es que el zarismo lo derrocó en la Revolución de Febrero, porque la Revolución de Febrero fue más amplio, digámoslo así, ¿no? Porque participaron distintos elementos dentro de la sociedad rusa. Estaban los socialrevolucionarios, los mencheviques, la burguesía republicana liberal, los bolcheviques, como no. Pero, claro, fue más abierto y siempre la Revolución de Febrero se ve por parte de la historiografía oficial como algo como más amable, ¿no? Como, sí, esto era justo, había que derrocar el zarismo, ¿no? Pero, claro, esta gente lo que demuestra es que no entienden que el proceso revolucionario ruso no se puede separar. O sea, es que eso viene predeterminado por la mentalidad metafísica. Tú no puedes separar las cosas. O sea, si hay un hilo que conecta la Revolución de Octubre y la Revolución de Febrero, es que hay un hilo, al igual que después la Guerra Civil, ¿no? Y la proclamación de la URSS. Hay un hilo que conecta todos los eventos. Entonces, no puedes separarlos, crear murallas chinas entre ellas. Es que por eso mismo hay que leer. O sea, si tú quieres criticar, por ejemplo, a Lenin, tienes que leer al propio Lenin. O sea, esta gente demuestra que no sabe lo que opinaba Lenin, ni cuál era la táctica y la estrategia leninista para tomar el poder. Bien, os recomiendo a esa gente que lea dos tácticas de la socialdemocracia y la Revolución Democrática. Porque ahí Lenin lo deja muy claro. En el que los bolcheviques tienen dos programas. Un programa mínimo, el derrocamiento del zarismo, y un programa máximo, la Revolución Proletaria. Y él no los separa. Es un mismo programa revolucionario con una parte mínima y con una máxima. Pero es un mismo programa. Es decir, todo está encadenado. Todo responde a movimiento y cambio dialéctico. Y el proceso revolucionario ruso también. Entonces, Lenin entendía, en 1905, bueno, a principios del siglo XX, entendía que la Revolución Democrática Burguesa en Rusia se tenía que dar. Y iba a ser la primera revolución que se tenía que dar. Pero la clase trabajadora no podía quedarse ahí. Porque la Revolución Democrática Burguesa lo único que haría sería quitar el zarismo, poner a la burguesía en el poder. Bueno, la burguesía ya mantenía el poder, pero ya que fueran políticos burgueses, representantes de esta propia burguesía en el poder, los que regían el país sin tener el límite del zarismo, sin tener que estar bajo el paraguas del zarismo, pues tener una envoltura más democrática, digamoslo así, democrática o burguesa, para poder seguir dominando al proletariado. Bien. Y a esta revolución le tenía que suceder la Revolución Proletaria. Para Lenin todo estaba conectado. Todo. En cambio los mencheviques, no. Los mencheviques sí lo cortaban. Es decir, la Revolución Democrática hay que darla. Y tenemos que enfocarnos en esto. La Revolución Democrática, mejorar el país, etc., etc. Y la Revolución Proletaria, bueno, ya para mañana la dejamos. Lenin no, y los bolcheviques tampoco insistían en que había que conectar una con otra. Entonces, lógicamente, la Revolución de Febrero fue totalmente necesaria. Y había que echar al zar. Y una cosa digo, que es una de las cosas que dice muy mal Darío Madrid, el zar no abdica. Al zar se le obliga a abdicar. Esto es sumamente importante, ojo, ¿eh? Al zar se le obliga a abdicar. Y además una cosa digo, que en vísperas de que el zar abdicara, la propia burguesía estaba preparando un golpe palaciego. Y no para montar una república, sino para poner a Miguel Romanov en el trono. No cuajó y decidieron ir con el gobierno profesional. Pero ese plan estaba ahí. Lo que demuestra el carácter reaccionario de la burguesía y de la gente que estaba un poco intentando liderar la Revolución de Febrero. Pero era necesaria dar la Revolución de Febrero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa Revolución de Febrero se dio totalmente necesaria, participaron distintos elementos y estratos de la sociedad rusa, incluso los bolcheviques, en este caso Molotov, insistió que había que crear un gobierno profesional revolucionario. Muy importante el apellido, revolucionario. ¿Fue revolucionario el gobierno provisional que se instauró en Rusia? Bueno, así sencillamente, lo tengo aquí todo apuntado. El primer gobierno que se crea, el gobierno provisional, se crea a partir de los políticos burgueses de la Duma del Estado. Y estos crean el Comité Provisional de la Duma del Estado. O sea, simplemente es una continuación de la política. No hay una ruptura. Es una continuación, pero ahora sin el Zar. Ya está. ¿Vale? Y de ese comité se constituye un gobierno provisional. Ese provisional es que, ya veis, es una simple continuación de la Duma que existía antes. Los elementos burgueses están ahí. Los elementos terratinentes están ahí. Siguen dominando de la misma manera. Simplemente que el Zar, que se lo había acogido como cabeza de turco de todo lo que estaba pasando en Rusia, porque no os olvidéis que Rusia estaba en la guerra, tenía una inflación desbocada, la gente pasaba hambre. O sea, había muchas cosas que había que arreglar. Y al fin y al cabo, bueno, quitamos al Zar. Es una de las reivindicaciones que tenía el pueblo trabajador. Pero seguimos dominando. La burguesía domina más abiertamente. Se le da una envoltura más democrática y seguimos con esto. Seguimos dominando la clase trabajadora. ¿Bien? Y además, o sea, el primer gabinete son las siguientes personas, porque esto se omite. O sea, bueno, os voy a leerlos. Ya digo antes de que empiece a leer, perdón por mi ruso. ¿De acuerdo? Bueno, este señor era un capitalista que aplaudió, por ejemplo, la represión que ejerció el zarismo en la revolución de 1905. El Domingo Sangriento y demás y demás. Liouf o Liouf, jefe de gobierno y este señor pertenecía a los terratenientes. Y era de aprobar medidas radicales y bastante severas para acabar con el movimiento revolucionario. ¿No? Para que ese fervor revolucionario que estaba en febrero se parara. Ya, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bien. Konovalov, ministro de comercio y de industria. Bueno, este señor era un fabricante textil y abogó por una política de puño de hierro contra los revolucionarios. Y el otro era Tereschenko, ministro de Hacienda, también latifundista y importante fabricante de azúcar. Y este señor era partidario en seguir con la guerra imperialista. Bien, ya vemos un gobierno provisional súper democrático. Notas la ironía, ¿no? Súper democrático, con elementos ultra-reaccionarios, con un gabinete reaccionario lleno de capitalistas, terratenientes y de partidarios de seguir en la guerra imperialista. O sea, prácticamente lo contrario a las reivindicaciones que había en la revolución de febrero. Y por cierto, nadie eligió ni votó a estas personas, ¿eh? Nadie. Entonces, bueno, un gobierno democrático... Yo lo cuestiono. Bien. Hay que entender también que en la revolución de febrero vuelven a surgir los soviets. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, algunos soviets y uno de los soviets más importantes, que es el soviets de Petrogrado, queda en manos de los socios revolucionarios y los menchevíques, que son los jefes del soviets. Como ya ocurrió en 1905. Los bolchevíques no tienen mayoría en Petrogrado. Y, claro, ¿qué significa? Que la burquesía tiene prácticamente todas las de ganar para detener la revolución de febrero. ¿Cómo? Una parte desde el gobierno, poniendo un gabinete reaccionario, abiertamente reaccionario, y que no los ha votado nadie. Por otro lado, los soviets están, pues bueno, los pseudo obreristas, gente de izquierdas, y bueno, que supuestamente velaban... participan la revolución, y velaban supuestamente por los intereses de la clase trabajadora y los socios revolucionarios, como no, de los campesinos. Claro, esta gente no quiere ni oír hablar de extender la revolución y convertirla en la revolución proletaria. Ellos ya quieren volver a la normalidad. Claro, una cosa que era literalmente ahogar la revolución y no pasar a la siguiente fase. Claro, pero el pueblo seguía exigiendo, seguía esas reivindicaciones que se, bueno, que se gritaron y se defendieron en la revolución de febrero. Y el gobierno provisional no estaba por la labor, y el soviet, los soviets, bueno, miraban para otro lado. Claro, ese gobierno provisional, que no fue elegido democráticamente, no lo votó nadie, rápidamente empezó a llevar a cabo una práctica política que recordaba los años del zarismo. O sea, la gente veía, aquí ha cambiado, no ha cambiado nada. Sí, ahora no tenemos un rey, pero no ha cambiado nada. Tenemos a gente reaccionaria gobernándonos. Y es verdad que este gobierno sí decreta ciertas libertades, eso es un hecho. ¿De acuerdo? O sea, si no sería un chiste, o sea, si no sería una revolución democrático-burguesa y no habría un adelante en cuanto a ciertas libertades, la revolución proletaria se hubiera dado a las semanas. Y no fue así. Se dieron unos derechos y libertades, por ejemplo, el derecho de reunión y de asociación. ¿Cómo no? Los bolcheviques lo aprovecharon a su favor. Ya no tenían por qué estar operando la clandestinidad. No podían imprimir sus periódicos, hacer agitación y propaganda entre las masas. Eso es lógico, que aprovechaban eso los bolcheviques. Luego hubo un momento clave, que fue que se filtró la nota Milukov. Una nota con la que el gobierno provisional, para contentar a sus aliados de la triple intente, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Bueno, el gobierno provisional dijo, no, no, tranquilos, nosotros vamos a seguir en la guerra, vamos a cumplir con los acuerdos de seguir en la guerra y seguir combatiendo la guerra imperialista. Claro, recordad que salir de la guerra era una de las reivindicaciones de los revolucionarios de febrero. Y cuando se filtró esta nota, la gente dijo, pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? ¿Para qué hemos dado una revolución? ¿Para que seguís con lo mismo? ¿No tenemos un monarca? ¿Para que seguís con lo mismo? ¿Nos deís ciertas migajas para que seguís con lo mismo? No señor, no. Y, efectivamente, cuando se filtró una nota, 100.000 trabajadores se pusieron en huelga, hubo manifestaciones políticas, etcétera, etcétera. Y aquí, la burguesía, bueno, juega muy bien sus cartas. Lo que hace, literalmente, es para demostrar que, no, nosotros estamos por la labor de democratizar el país, nosotros estamos a favor de la revolución de febrero y demás, lo que hace es dar un lavado de cara al gobierno provisional. Y permite que ciertos jefes de los soviets se enterren en el gobierno provisional. Se crea un gobierno de coalición entre socialrevolucionarios, mencheviques y demás. Por ejemplo, Chernofokarensky, que son los socialrevolucionarios, entran en este momento en el gobierno. O, por ejemplo, mencheviques como Chereteli, entran en el gobierno. Y ahí, en este periodo, por ejemplo, Chereteli, máximo defensor del defensismo revolucionario. Esto es, el defensismo era la defensa de la patria, ¿no? Él decía que antes, bajo el zarismo, no se podía defender esta consigna, de defender la patria en la guerra imperialista, porque era atricional a la clase trabajadora, pero ya en el gobierno provisional, ya en una Rusia republicana, pues sí se podía defender. ¿Por qué? Porque ya no estaba el zar, que era el que había concertado sus acuerdos con la triple intenta y demás. Ahora sí se puede defender, porque, joder, tenemos un gobierno democrático. Entonces, bueno, empezaron a surgir ideas de este tipo, ¿no? Y claro, al integrarse ciertos elementos, ciertos jefes de los soviets en el gobierno provisional, los bolcheviques, la clase trabajadora, exigió a los soviets que tomarán el poder. Dijeron, bueno, tenéis mayoría, ¿de acuerdo? Tomar el poder, si varios de vuestros camaradas están en el gobierno provisional, acabar con la dualidad de poderes, dar el poder a los soviets, todo el poder para los soviets, cumplir con ese lema. Pero lo hacen, ¿no? No lo hacen. Sus posiciones, sus vacilaciones políticas, les impide materializar el lema de todo el poder para los soviets. No lo hacen. Y la gente se da cuenta de que los bolcheviques tienen razón, de que cuando Lenin describe al gobierno provisional como un órgano de dominación de la burguesía y de los terratenientes, la gente se da cuenta de que Lenin tiene razón, de que este gobierno provisional no va a mejorarnos, no va a mejorar nuestra situación, de que vamos a seguir en la guerra imperialista, que nuestros obreros van a seguir matando a otros obreros en la guerra imperialista, porque les apetece a los de gobierno provisional. Y ahora, además, con socialrevolucionarios y mencheviques, con ciertos jefes de los soviets, incluso. O sea, prácticamente aquí los soviets se convierten en un apéndice del gobierno provisional. De facto queda liquidada la dualidad de poderes, pero en pro de los intereses del gobierno provisional. Los bolcheviques defendían la liquidación de la dualidad de poderes en pro de la defensa del poder de los soviets. Una cosa muy diferente. Claro, cuando la gente se cabrea al ver toda la estafa que había sido el gobierno provisional, lo que hacen es salen a la calle, protestan. Hay unas jornadas en julio, las famosas jornadas de julio. Y ojo, no fueron organizadas por los bolcheviques, fueron espontáneas. La gente estaba alta. La gente ya no se comía lo que le echaban. No se comían las mentiras. La gente estaba harta. Porque era una tomadura de pelo constante y ahora, además, con socialrevolucionarios y mencheviques en el gobierno. Había que acabar con esa situación. Entonces la gente espontáneamente sale a la calle a protestar. Y los bolcheviques, en su momento, cuando ven que ciertas voces dicen una insurrección armada, los bolcheviques dicen, eh, cuidado, que las condiciones subjetivas no están consolidadas. Pero al ver que no podían parar las jornadas de julio y que iban a seguir adelante, bueno, dicen, bueno, esto marcha, tenemos que liderarlo y ahorita una dirección consciente a las jornadas de julio. Pero importante, no son los bolcheviques quienes lo organizan, eh. Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con las jornadas de julio, eh, el gobierno, tan democrático como es, tan democrático, con socialrevolucionarios y mencheviques, decide actuar como actuó en 1905 el zar. Con mano dura. Con represión. Eso es lo que hace. Matando a 56 personas. Dejando más de 100 heridos. La gente, eso, la gente tiene un déjà vu. O sea, la gente piensa y dice, esto ya lo hemos vivido. Y, pero, ¿estamos con otro gobierno supuestamente democrático? ¿Qué ha pasado aquí? La gente realmente se empezó a posicionar con los bolcheviques. Y los bolcheviques, o sea, literalmente, empezaron a trabajar y desplegar aún más su agitación y propaganda aprovechando la inercia revolucionaria que se estaba dando en Rusia. Entonces, aquí el gobierno, literalmente, ya se desenmascara y empieza una oleada de reacción, de una oleada de contrarrevolución increíble. El gobierno empieza a actuar como los anteriores gobiernos en Rusia. De manera reaccionaria. Represiva. O sea, todo. En todos los bolcheviques que lo hacen se pasan a la clandestinidad, no tienen otra. Se les prohíbe su periódico, por ejemplo. Asesinan a un chaval que estaba vendiendo el plaza. Eso era el gobierno superdemocrático, el Kerensky y demás. Que, ojo, a estos tampoco no los eligió nadie. El cambio de gabinete, los primeros reaccionarios a Kerensky y compañía, no lo eligió nadie. No lo votó nadie. ¿Dónde está ahí el carácter democrático de este gobierno provisional? A ver, que me lo digan. ¿Dónde está? ¿Que el que otorgase ciertos derechos y ciertas reformas de palipé le da un carácter democrático a ese gobierno? Por favor. Por favor. Era un chiste. Era un chiste todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bolcheviques pasan a clandestinidad, celebran su sexto congreso y aquí rompen con el lema de todo el poder para los soviets. Y alguno se llevará la cabeza y dirá ¿pero por qué rompieron con ese lema? Rompieron porque los soviets, literalmente que estaban en manos de los socialrevolucionarios y los mencheviques, porque los bolcheviques no eran mayoría, se habían convertido en apéndices del gobierno provisional. De esa misma gente que les había reprimido. De modo que ya no tenía sentido defender todo el poder para los soviets. ¿Por qué no tenía sentido? Porque decir eso era literalmente dar el poder al gobierno provisional, porque el gobierno provisional controlaba al soviet. De facto, se había liquidado la dualidad de poderes, se habían liquidado estos elementos contrarrevolucionarios. Entonces, tal y como se acordó en el sexto congreso, no queda otra que dar una insurrección armada. Tomar el poder. Bueno, aquí, cuando se filtra que los bolcheviques se han reunido clandestinamente para dar una insurrección armada, lo que hace el gobierno es, vuelve a desemascararse, vuelve a mostrar su verdadera cara reaccionaria, y realiza la conferencia de Estado, en el que va Kornilov y compañía, y dicen que, bueno, que hay que actuar con puño de hierro, que incluso una dictadura militar no vendría mal a Rusia para encauzar y acabar con la desestabilidad que estaba creando la revolución y los bolcheviques, y, bueno, en agosto, Kornilov da un golpe de Estado. Al principio apoyado por Kerensky. Ojo, cuidado, es verdad que Kerensky en el último momento le retiró su apoyo. Eso es totalmente cierto. Pero, ¿por qué le retiró su apoyo? Porque se dio cuenta a Kerensky que los bolcheviques tenían más fuerza de lo que él se pensaba, y que en Petrogrado se empezaban a concentrar la flota del Báltico, los fusileros letones, la Guardia Roja eran muchos, y Kornilov, tenía muy pocas posibilidades de vencer. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se desvinculó para que, no, no, ha sido Kornilov el que ha dado el golpe de Estado, yo no le he dado mi apoyo, porque si se demostraba que estaban ligados, que estaban compinchados, se cae uno, cae el otro. Entonces, Kerensky se apartó en el último momento. Pero, ¿qué es que estaba ahí? Kerensky en el principio le apoyó el golpe de Estado de Kornilov, y apoyó la creación de una dictadura militar, personalista. O sea, todo muy, muy democrático, todo muy, muy democrático. Pero, omitimos las represiones de las jornadas de julio, omitimos la intentona golpista de Kornilov, y así con todo, y así con todo. ¿Para qué? Para demostrarnos que los bolcheviques eran unos violentos radicales que dieron en su elección armada, y el gobierno provisional, ¿qué era? ¿Qué quería Kornilov? Y no me digáis que los bolcheviques no tenían apoyo, porque ni nada más que ver las cifras de la gente que defendió Petrogrado. Porque no fueron los bolcheviques solamente los que tuvieron a Kornilov, fue la clase trabajadora. Bueno, guiada con las directrices de los bolcheviques, pero fue la clase trabajadora la que paró los pies a Kornilov. Ojo, ¿eh? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, objetivamente, el intento de golpe de Estado da la razón a los bolcheviques. Porque ahí se demostró realmente lo que defendía Kerensky, lo que defendía el gobierno provisional no democrático. Ahí se quedó clarísimo. ¿Qué es lo que empieza a darse en el soviét? En el soviét empezó a darse un proceso de bolchevización. Los trabajadores ya no enviaban delegados mencheviques y revolucionarios a los soviets, mandaban bolcheviques. Hubo un proceso de bolchevización. El partido bolchevique volvió a hacer suyo el lema de todo el poder para los soviets. Porque ahora sí tenía sentido. Y había que liquidar la dualidad de poderes, pero a favor de los soviets. Y en octubre, noviembre, nuestro calendario, dan el golpe de Estado. Dan el golpe de Estado. Y ojo, cuidado, que el primer día de la Revolución, ¿por qué se desató la Revolución? Eso también lo omitimos, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué mandó Kerensky a la imprenta bolchevique? Carros de asalto. Y de combate. A cerrar un periódico. O sea, increíble. Todo es represión, represión y represión por parte del gobierno democrático burgués. Y que no fue elegido por nadie. Es que no me va a cansar de decirlo. Luego, claro, los bolcheviques toman el poder con un plan de insurrección armada muy bien delimitado por Lenin. Y toman el poder, toman el Palacio de Invierno. Y el crucero Aurora se puso a una distancia de cañón del Palacio de Invierno. Lo empezó a pegar cañonazos. Asaltaron el Palacio de Invierno, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, se detuvo a todo el gobierno provisional. Kerensky, bueno, se camufló y demás. Se escondió por Petrogrado. Y luego no era el poder. Se celebró el segundo congreso de los soviets. Y, bueno, aquí vuelve otra de las cosas que sacan a relucir los anticomunistas. Que es la cuestión de la asamblea constituyente. O sea, claro... Es que me hace muchísima gracia. Durante meses, el pueblo trabajador estuvo exigiendo una asamblea. Una asamblea constituyente. ¿Qué hizo el gobierno provisional? Sí, sí, ya lo haremos. Sí, 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 ya lo haremos. Ya lo haremos. No se hizo. El primer gabinete de gobierno provisional lo eligieron ellos. Y el segundo también lo eligieron ellos. Nadie les eligió. Llegan los bolcheviques al poder y dicen, bueno, esto es una de las reclamaciones del pueblo trabajador. Bueno, celebremos la asamblea. Y elecciones. Fueron los bolcheviques, ¿eh? Ojo, cuidado. Los bolcheviques los que lo hicieron, ¿eh? Y, a su vez, antes de eso, habían decretado ciertos decretos. Decreto de paz, en el que instaban las potencias imperialistas a un armisticio de tres meses para que, bueno, se entablaran negociaciones y se acabara la guerra de una vez. El decreto de tierra, con el que, por cierto, con el que hacían real el programa social revolucionario. ¿Vale? Pero, bueno, con bastantes matices. Pero, bueno, los social revolucionarios estuvieron defendiendo una reforma agraria durante años. O sea, fueron los bolcheviques los que hicieron el decreto sobre la tierra. O sea, racionalizando la tierra, entregándola en un sufructo a los campesinos, a los jornaleros. Bueno. Y la declaración de la clase trabajadora también, ¿no? Así que, bueno, se celebran las elecciones y es cierto que ganan los social revolucionarios. Es un hecho, ganan los social revolucionarios. Y aquí, ¿cuál es el relato de la historiografía oficial? Muy sencillo. Claro, no le gustan las elecciones a los bolcheviques, no le gusta Lenin las elecciones, el resultado que ha salido de las elecciones, me encargo la asamblea constituyente, sigo con mi dictadura. Ya está, es muy fácil, la gente se lo traga, porque es un relato súper fácil. Sí, es que es verdad, es verdad. O perdió las elecciones, me encargo en la asamblea y se acabó. Es que no fue así. No fue así, hay muchísimos datos que se os olvidan. O sea, por ejemplo, ¿en qué situación estaba el Partido Social Revolucionario? ¿En qué situación? Ya os lo digo yo. La situación en la que se encontraba el Partido Social Revolucionario es que le había salido una fracción de izquierdas. Que desde la Revolución de Octubre estaba liado con los bolcheviques y lo mismo con los mencheviques. De modo que la gente que se presentó a las elecciones por parte del Partido Social Revolucionario, esa fracción de izquierdas nominalmente, objetivamente, estaban dentro del Partido Social Revolucionario. Pero estaban aliados con los bolcheviques. Y con los mencheviques pasa lo mismo. Es decir, la correlación de fuerzas políticas que arrojó los resultados de la asamblea, las elecciones a la asamblea, no era real. No era real, porque mucha gente ya estaba con los bolcheviques. Luego otras cosas, ¿dónde ganaron los bolcheviques? Ganaron en los centros industriales, en los centros urbanos donde el poder soviético ya trabajaba. En cambio, en el campo ganaron los social revolucionarios. ¿Por qué? Porque en el campo no se habían extendido todavía los decretos. Porque no se habían creado suficientes soviets en los campos. Algunos sí, pero en otros no. En muchos no. Y allí todavía se tenía en mente, no, son los social revolucionarios los que van a hacer por nosotros. Incluso algunos no se habían enterado que se había dado la Revolución de Octubre. O sea, entonces, que sí, que ganaron los social revolucionarios, que sí, de acuerdo. Pero no mostraba realmente la situación verdadera de Rusia en aquel momento. No lo demostraba. Porque el poder soviético era el que regía el país. Había creado el gobierno soviético. Bueno, el gobierno soviético aún no, pero ya estaba literalmente el comité militar revolucionario regiendo el país. Entonces, y luego otras cosas también. Que todas estas cuestiones son omitidas por los anticomunistas porque no interesa que la gente indaga un poco más. Y bueno, y porque las mentiras sencillas se creen muy fácil, ¿no? Y luego, no es que se celebran las elecciones que ahora los social revolucionarios leen liquida a la Asamblea. No es así. Porque se celebra una sesión. Y diréis, ¿y por qué celebraría una sesión? Bueno, palabras bolcheviques, para que vea la clase trabajadora que los social revolucionarios no estaban por la labor de la Revolución. Para desenmascararlo ante el público. Y en una situación bastante tensa se celebró la Asamblea, la sesión de la Asamblea Constituyente. Y ahí se vio claramente de que los social revolucionarios, o sea, rechazaron la declaración de derechos del pueblo trabajador. Lo que demostraba el carácter racionario de esos delegados. Y dijeron que, sí, o sea, nosotros vamos a trabajar por el programa agrario. O sea, los bolcheviques se lo habían implementado con el decreto de la tierra, sobre la tierra. Culparon de todo, de todo lo que estaba pasando en Rusia, de todo, ¿eh? De todo. A los bolcheviques, incluso los propios social revolucionarios de izquierdas, bueno, discutieron con sus camaradas. Diciéndonos que los bolcheviques están haciendo una buena labor. Bueno, o sea, y todo eso sirvió realmente, como he indicado a los bolcheviques, para demostrar el carácter racionario de los social revolucionarios y que no estaban en disposición de gobernar. Lo único que querían era echar para atrás. Pero sobre todo, ¿por qué se liquida la Asamblea Constituyente? Porque no supone una mejoría en cuanto al poder democrático soviético. En cuanto al poder soviético. No supone un avance, no supone una mejoría, no es superior. Pero la Asamblea Constituyente no era más que la continuación de una democracia burguesa. Con unas elecciones celebradas, que lo convocan los bolcheviques, pero con unas elecciones celebradas y con unos resultados. Pero esa Asamblea, que ya vemos con la actitud de los social revolucionarios, no iba en pro de los intereses de la clase trabajadora. Y no representaba realmente los intereses de la clase trabajadora. Lo que lo representaban eran los soviets. Y por esa misma razón se liquida la Asamblea Constituyente. Es que, lo tenéis que leer. O sea, leer la historia del partido bolchevique. Lo tenéis en marxis.org. Si queréis os la pongo en la descripción del vídeo para que lo leáis. Yo he recomendado lecturas. O sea, es que, no sé. Y luego además la gente se lo cree muy fácil. Y los vídeos de este tipo. O de historiadores. Historiadores y académicos. O sea, muy fácil crecer la mentira. Pero mucho más difícil indagar en la verdad, ¿no? Claro. Dos días más tarde, se celebra el tercer congreso de los soviets de toda Rusia. Y ahí se aprueba por unanimidad los decretos de los bolcheviques y del Sofnarkon, que es el primer gobierno soviético. No bolchevique. Cuidado, ¿eh? Que esto también lo he leído a más de un historiador. No era el gobierno bolchevique. Era el gobierno soviético. Porque entraron incluso comisarios socialrevolucionarios de izquierdas. De modo que no era el gobierno bolchevique. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay realmente. Es que no hay más. Tengo todo calentito, la verdad. Porque, bueno, o sea, un spoiler. En las próximas dos semanas, los vídeos serán sobre la revolución de febrero y la revolución de octubre. Por eso me ha hecho gracia. Porque ya lo tenía todo calentito. Ya lo tenía todo en la mente. Leía este hilo, que era prácticamente de hace un día. Y dije, ya está. Es que voy a hacer un vídeo. Porque esta mentira lo he leído cada año. Y este año, el hilo de este usuario se viralizó. Tuvo muchísimos likes y demás. Entonces dije, no puede ser. Es que no puede ser que sigamos con la misma estonte de diarte siempre. No puede ser que la gente siga creyendo en estas mentiras anticomunistas. No puede ser cuando realmente hay información. Pero qué bajeza intelectual hay que no les apetece a la gente ni leer sobre la historia del partido bolchevique. Bueno, leer. Pero seguramente dirán la excusa de... No, a ver, que eso es vuestra historia. Pero qué historia. Y la historia que montéis vosotros y las películas que os montéis vosotros en la cabeza. Que además son simplificaciones. O sea, lo digo miles de veces. Imaginad qué sistema estás defendiendo que se tiene que constituir y mantener sobre la mentira constante. Porque no tiene otra. Sobre el paradigma anticomunista constante. Porque no podéis sostener la verdad. No la podéis. No tenéis verdad y no tenéis razón. Simplemente os mantenéis sobre la mentira. Y sobre la falsificación de la historia. Contéis medias verdades y montéis un relato de esas medias verdades y la gente se lo traga. Y nada más que ver los comentarios de los hilos o de los vídeos. Acerca de que los bolcheviques se cargaron una democracia. ¿Qué democracia? Si no lo eligió nadie. Si actuaba de manera represiva. Si el primer gabinete era ultra-reaccionario. ¿Pero qué estamos hablando? Por favor, leer un poco. Recomiendo leer un poco también. Y puedo entender que la ideología pesa mucho. Pero leer también acerca el historial del Partido Comunista bolchevique. O leer a EHKar, que es uno de los historiadores más respetados en contra este tema. Y a ver cómo se desarrolla la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Y que no se pueden separar una de otra. Porque incluso el zarismo no fue derrotado completamente hasta el final de la Guerra Civil. O sea, los elementos contrarrevolucionarios zaristas siguieron combatiendo la Guerra Civil. O sea, dentro del Ejército Blanco era una fuerza poderosa la gente que estaba a favor del restablecimiento del zarismo. Entonces, no, no, pero se abdicó el Nicolás II y ya fue derrotado. Que no, que no es así. Que siguieron durante la Contrarrevolución. Siguieron en el Ejército Blanco estas personas. O sea, no es tan sencillo la historia. No es tan sencillo. Hay que tener en cuenta todos los factores. Todo lo que pasa. Y sobre todo hay que conocer la estrategia y táctica del Partido Bolchevique. Porque es que si no, vamos a ningún lado. A ningún puñetero lado. Bueno, y Lenin lo escribe muy bien. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Entre la Revolución Democrática y la Revolución Proletaria no hay una muralla china. Una debe suceder a la otra. Es así de sencillo. Es así como acertó el Partido Bolchevique y acertó Lenin y tomaron el poder. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo lo voy a dejar aquí. Yo creo que he hablado suficiente por hoy. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si os ya es nuevo, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenemos el enlace de Paypal para que podáis donar dinero, ayudarnos a crecer, que nos viene muy bien y para que podamos seguir haciendo vídeos. Y bueno, también recordad que en la descripción del vídeo vamos a dejar los enlaces de los documentos en formato digital. Formato digital, vuelvo a repetir porque a alguno no se le queda claro. Para que podáis comprarlos a través de Gunroad. Echad un vistazo a las entrevistas que tenemos en el blog de entrevistas. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevo contenido a diario. O casi a diario. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.